¡Soy que cante yo a ti! ¡Es que tome hace un poterí! ¡Eres trabos con esto! ¡Fuera y chupó! ¡Suarte y conayó! ¡Soy que cante yo a ti! ¡Es que tome hace un poterí! ¡Eres trabos con esto! ¡Fuera y chupó! ¡Suarte y conayó! ¡Tanque a estar en los santos! ¡Fuera y chupó! ¡Sarte y conayó! ¡Santque a estar en los santos! ¡Fuera y chupó! ¡Sarte y conayó! ¡Soy que cante yo a ti! ¡Es que tome hace un poterí! ¡Eres trabos con esto! ¡Fuera y chupó! ¡Sarte y conayó! ¡Soy que cante yo a ti! ¡Es que tome hace un poterí! ¡Eres trabos con esto! ¡Fuera y chupó! ¡Sarte yitionally! ¡Sarte y ancianos! ¡Fuera y chupó! ¡Sarte y sulfen! ¡+. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!